¡Gracias! Eso, que hay uno de los míos que viene por ahí también, que se llama Olvídame, que eso viene rápidamente aquí. Bayola, la Gareth Music, ve que es lo que es. Activo, COVID-38, que es de los míos. Oye, que es lo que es lo mío, Real Alambre, no bulto con él, porque el chamaquito es muy duro. Johnny B, Johnny, Johnny, Johnny B en la casa, ve que es lo que es. Oye, que es lo que es, que está rellando RP.com, que esa gente son frustrados con nosotros, nos llevan ahí en el corazón. Los bichanes, no bulto, ve que es lo que es. Oye, creo que mi gente, el biquete está metiendo mano de Platón aquí en mi cuarto estudio, porque esta vaina es realmente de Gunter. Entonces, como uno viste Gunter, tiene que estar... Porque es que uno es Gunter realmente, muchachos. Ya, es que uno tiene el flow, ve que lo que es. Productos o no productos. Ya estamos bregando, es vaina dura en mi cuarto estudio. Ya eso es, para gustar tu tema, para sonar en todos lados. Y haciendo videos, Real Alambre en la cámara, que es muy duro él. Y busquen todos los videos de él, que eres bacano. Para que hagan que los te gusten, te lo sé. Una peyora, una gente que sabe que son de los míos, yo los llevo, que yo piense que yo estoy mirado con ellos. La gente de Tremac Cloud Studios, tú sabes también. Ya, 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 ya. La nana, Anabel, la tipa que tiene el suaga encima. Para, 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 para. Ya, el suaga, muchachos. Muchachos. Chau. 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 Chau.